¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundos tan diferentes? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Y parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nadie nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Y con él nos fue envolviendo Oh, lo han pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Te amo, chiquita Y parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nadie nos va a separar Nadie nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer Hacer que pase lo nuestro